Tú, ¿podrías darle un tiro a alguien? ¿Podrías tú levantar tu arma en agresión contra otro ser humano y destruirlo? Por su mano, alguien puede morir. Bienvenidos a Pistolero PR, gracias por venir. Desde hace un tiempo yo he querido traerles un tema que considero medular para lo que hacemos aquí. Las ideas estuvieron plasmadas en papel por casi un año, pero se mantuvieron siendo solo eso, ideas. Y es porque necesitaba organizarlas y madurarlas para poder exponer un tema pesado, pero que merece nuestra total atención. En una secuencia de eventos hostiles donde podemos darnos cuenta que es muy probable que nos tengamos que defender con nuestra arma de fuego. Pero, cuando llegue ese microsegundo donde pasamos del análisis táctico a saber que tenemos que dar un gatillo, tú, ¿podrías darle un tiro a alguien? ¿Podrías tú levantar tu arma en agresión contra otro ser humano y destruirlo? Hablando en plata, ¿cuánta sangre derramarías para defender tu vida? Estas no son preguntas livianas bajo ninguna circunstancia, pero allá afuera puede haber defensores armados que no han hecho las paces con la posibilidad de que por su mano alguien puede morir. Armarse, aunque la jurisdicción donde vivamos lo permita, no es para todo el mundo. Y ciertamente muchas personas optan por no hacerlo. ¿Se equivocan? Pues no, claro que no. Existen infinidad de razones para decidir así, pero al final del día podemos adjudicar que quien da el paso tomó una decisión muy personal que propone una variedad inmensa de circunstancias y consecuencias. Eso no es poca cosa. No intento ser negativo con este análisis. Solo quiero traer este tema para arrojarle un poco de luz al propósito principal de estas herramientas. Esas que vemos aquí mismo en este canal, analizadas a la saciedad y hasta glamorizadas, ¿no? Y casi puedo escuchar a algunos de ustedes gritándole a la pantalla, perdón, ¿y qué diablos le pasa a este hoy? Y nada me pasa, estoy bien. Solo vengo en el interés de la ponderación y la introspección. Hace más de 30 años, cuando mi interés por estos temas comenzaba, recuerdo que acompañaba a mi hermano a su curso básico de uso y manejo de armas. Y luego de darnos los buenos días, las siguientes palabras del instructor esa mañana fueron las siguientes. Si usted no se siente capaz de quitarle la vida a una persona para defender la suya, usted no debe estar aquí. El hombre fue al grano de inmediato. Y no hay problema con eso, dado el contexto, pero, uff, fuerte, ¿no? Aunque yo no estaba participando del curso propiamente ese día, esas palabras me llegaron y todavía hoy me acompañan. Para mí fueron muy profundas y casi una orden a la introspección. Y saben algo, quiero recordarlas siempre porque me mantienen honesto conmigo mismo. ¿Saben qué yo hice esa noche? Entonces, eso mismo, analizarme con respecto al tema y concluí que en ese momento de mi vida, yo no estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. Para mí el peso era demasiado. Recuerdo que me dije, yo no voy a matar a nadie por acertarme. Con 21 o 22 años, determiné que no estaba dispuesto a aceptar todo lo que esto proponía. Y cerré el asunto con un simple, las armas no son para mí. ¿Me equivoqué esa noche? Pues ya veremos. Pero mi decisión en ese momento fue producto de mis consideraciones, por limitadas que fueran. Y traté de hacer lo mejor que pude con la información que tuve. La criminalidad en mi país siempre ha sido cosa seria. Y años después de escuchar aquellas palabras, quise retomar el tema ya con un poco de más madurez. Ahora, vayamos hacia atrás a ese primer análisis. Cuando dije, yo no voy a matar a nadie por acertarme. Hagámoslo para captar mi error. ¿Cuál fue? Que el peso de mi propia vida, de alguna forma, no fue central. No fue el punto de partida. Y adicional a eso, por alguna razón, solo tomé en cuenta un evento de robo en mi mente simple. ¿Y qué es un robo simple? Porque te despojan de propiedad mediante intimidación, pero sin armas. Ahora, ¿es esa la totalidad del crimen contra la persona? Pues, claro que no. Pero esa fue la extensión de mi análisis a esa edad. Pues, donde claramente me faltaba información. Revisitando el tema, pude ver claramente que mi primera decisión estaba catastróficamente desbalanceada, pero ahora tenía mejor información y más madurez, por lo que modifiqué mi postura. Ahora me sentía mejor al respecto y otras vertientes sobre el asunto también iban cayendo en foco para mí. Aunque todavía me pesaba el hecho de que para yo sobrevivir, muy probablemente iba a tener que hacerle daño a alguien. Y en efecto, esa es una de las consecuencias que le decía al principio. Pero, ¿cuál es la opción? Dejar que me maten. Para quien no porta un arma de fuego y no puede responder contundentemente a una agresión que amenaza su vida, esa literalmente es la apuesta todos los días. Pero, ¿es una persona que deja su vida a la suerte así un buen mayordomo de lo que se le dio? Pues, es una pregunta un poco cargada, ¿no? Casi injusta, diría yo. Pero a mi interior, era con lo que debatía. En ese retomar del tema ya nos veíamos mejor, un tanto más cerca de donde estamos hoy. Sin embargo, un último marullo de indecisión me alaba. Y era el siguiente. Defenderme con un arma de fuego propone derramamiento de sangre. Y la pregunta obligada era, ¿puedo yo hacer eso? ¿Soy yo capaz de matar para sobrevivir? Después de todo, para eso es que nos armamos, ¿no? Y escuche bien, no dije herir. Uno no se arma para herir. Uno se defiende hasta que la amenaza cese. Y si eso ocurre sin que su atacante muera, pues amén. Pero, ¿me entiende ahora por qué tardé un año en hacer este video? Contándoles esto, les doy una silla en primera fila a mi batalla moral y emocional. ¿Puede ver mi conflicto? Yo le estoy contando aquí, pero todos pasamos por esto. Y es que, como dije, armarse propone la aceptación de circunstancias y consecuencias muy particulares. Y no todos llegamos a la otra orilla en dilucidar ese conflicto. Para muchos, tirar el tema y seguir con otra cosa es mejor y más simple. Mientras que para otros puede ser más fácil armarse ni pensar en eso. Pero son precisamente esos últimos los que se hacen a sí mismos el peor servicio. Este es un tema que considero no se discute a menudo. Y cuando se hace, usualmente se despacha con bromas y machismo. Pero, yo siempre he batallado con la idea del posible costo de mi preservación personal. Esa es la idea central de este video. ¿Cuánta sangre voy a derramar para preservarme yo? Pondero, ¿cuál va a ser el saldo final si yo tuviera que levantar mi arma para defenderme? ¿Ha considerado usted eso? ¿Ha considerado cuál sería el suyo? Esto es pesado, pero muy pertinente y real. Afirmemos unas cuantas cosas antes de continuar. Los defensores armados nunca salimos a matar a nadie. Nosotros salimos a trabajar, a la iglesia, a la playa, a vivir, a contribuir a nuestro país. Los defensores armados únicamente nos defendemos de ataques a nuestra integridad física. No los iniciamos. Nosotros no amenazamos con armas, no intimidamos con ellas, ni tampoco acabamos a tiros. Un conflicto que nosotros mismos incitamos. Y eso último no es una defensa legítima en ningún lado, ¿sabe? Eso es asesinato aquí y en la luna. Pero eso no somos nosotros. Nosotros somos ciudadanos de bien, juiciosos, productivos y que tenemos empatía para con los demás. Que decidimos tomar parte activa en nuestra defensa, habiendo comprendido y aceptado la responsabilidad suprema de proteger la vida que se nos dio por encima de todo. Y ya que estamos en esto, aprovecho para compartirles una palabra que hace muchos años fusioné a mi comportamiento como defensor armado para regirlo, ¿no? Y es la palabra magnanimidad. En mi mente, un defensor armado es magnánimo. Lo que se define como poseer grandeza de espíritu y actuar noblemente. Qué palabrotas, ¿no? Grandeza de espíritu y actuar noblemente. ¿Por qué es esa palabra pilar central de mi defensa armada? Porque tengo capacidades y destrezas específicas, además de una herramienta destructiva en la cintura que una ley me autoriza a usar en circunstancias específicas. Usted también tiene eso. O está en el proceso de obtenerla. Esa licencia y lo que permite siempre debe darnos pausa y apelar a nuestros mejores instintos, no a los peores. Usted está habilitado para tomar una vida en cualquier momento del día. Eso debe pesar en sus hombros siempre. Necesita pesarle. Pero de manera positiva, anclándolo a la paciencia y a la nobleza y a la evaluación continua. Cuando único cesa es si un buen día, por la razón que sea, usted dice hasta aquí y decide desarmarse. Desde ese momento usted se liberó no solo de su herramienta, sino del costo de su preservación personal. ¿Está bien eso? Pues no lo sé. Solo usted puede contestar esa pregunta. No hay nada malo en emplear armas de fuego para defendernos, pero estemos claros y muy al tanto de que caminamos a la orilla de un precipicio con ellas. Digo precipicio porque hacerle daño a una persona para que no nos haga daño a nosotros requiere de usted una serie de actos que no son comunes ni naturales. Ese precipicio se manifiesta en la vorágine de emociones y escrutinio legal que nos va a arropar una vez ese cuerpo caiga al suelo. No es difícil ver cómo todo cambiará. Pero tuvimos opción. Nosotros quisimos estar en esta posición. ¿Nos buscamos este problema? Pues de plano establezcamos que llevar un arma legal y hacer uso justificado de ella no es buscarse nada. Pero más vale que no. Más vale que ese disparo que usted acaba de hacer haya sido en legítima defensa. Porque toca ofrecer explicaciones. Y muchas. Y aquí las consecuencias de las que le hablé. ¿No? Dejando fuera, por ejemplo, el entrenamiento militar donde el individuo es deconstruido para mediante indoctrinación rehacerlo mucho más afinado a la violencia. A nivel emocional, nosotros los seres humanos no estamos diseñados para hacerle daño físico a otros. No nos viene de manera natural. Y fuera de ese porciento ínfimo de sádicos con tendencias aberrantes de matar por gusto. Ni nosotros, ni los hombres y mujeres con los que nos topamos a diario son así. Y de hecho, y esto va a ser controversial. Me aventuro a decir que el 99% de la gente que levantará un arma contra usted en la comisión de un crimen no son de palo ni carecen de humanidad tampoco. Meramente son individuos que decidieron atentar contra mi vida con sus acciones criminales y terminaron frente a mi arma. Eso no es mi culpa. Pero va a ser mi responsabilidad. Y es que a la larga, aunque justificado, derramar la sangre de otro en nuestra defensa nos va a marcar. Nos va a costar. Nos va a cambiar. Queramos o no. Si usted no se siente capaz de quitarle la vida a una persona para defender la suya, usted no debe estar aquí. Esas fueron las palabras que me motivaron a hacer este video. Nuestras armas son para defendernos de manera legítima y justificada únicamente. Pero eso no niega el terrible daño que hacemos una vez las usemos. Y tenemos que necesariamente haber hecho las paces con eso antes de armarnos. Es demasiado importante. Por muchas razones. La principal siendo que alguien que no esté claro en el titubeo emocional con el que puede encontrarse en ese momento clave, muy bien puede haber traído a la escena el arma con la que nos matarán. Para cerrar. Aceptar las responsabilidades y consecuencias de ejercitar su derecho a defender su vida con un arma de fuego es saber de inmediato la contestación a esta pregunta. ¿Cuánta sangre vale tu vida? Habiendo tomado en cuenta todo lo anterior, para mí es... toda la necesaria. Agradecido por el privilegio de su tiempo. Que estén bien. Hasta luego. Agradecido por el privilegio de su tiempo. Gracias por ver el video.